Como os prometí en el episodio anterior, hoy voy a realizar la electrólisis del agua y así podremos observar que está compuesta por dos partes de hidrógeno y una de oxígeno. Y puesto que voy a utilizar como electrolito hidróxido de sodio o sosa cáustica, tomaré medidas de precaución. Utilizaré guantes y gafas protectoras. Voy a pesar 12 gramos de hidróxido de sodio, tampoco hace falta que sea exacto, y los disolveré en 400 centímetros cúbicos de agua destilada. Con lo que tendremos una disolución de sosa cáustica del 3%. Y ahora abierto la solución en esta cubeta. Esta será nuestra cubeta electrolítica. No es más que un recipiente de estos tipo tupper de alimentación. Es muy importante el uso de gafas de protección, puesto que al estar trabajando aquí, simplemente que se nos caiga un tubo o cualquier cosa, producirá una salpicadura que puede ir al ojo. Recordad cómo preparamos estos electrodos a partir de las barritas de carbón de pilas de 1,5 voltios, pero dado que hoy vamos a trabajar con hidróxido de sodio y no con cloruro de sodio, no se va a producir cloro, que es muy, muy agresivo, es un oxidante muy fuerte, y entonces nos podemos permitir utilizar estos tornillos de acero inoxidable. Con dos trozos de acero inoxidable podemos hacer electrodos que tendrán mejor rendimiento, puesto que conduce mucho mejor la electricidad. Y ahora para que el cobre no esté en contacto con el electrolito lo voy a recubrir utilizando una pistola de cola caliente. Si ahora conecto los electrodos a esta pila de 4,5 voltios, se producirá electrolisis, pero voy a utilizar una batería más potente. Para recoger los respectivos gases voy a utilizar estos dos tubos de ensayo a los que he pegado dos hilos, para poder colgar los invertidos. Introduzco el primer tubo y extraigo todo el aire. Y ahora con cuidado de que no entre nada de aire, introduzco el electrodo positivo o ánodo. Y ahora lo mismo con el negativo o cátodo. Y ahora utilizando un soporte voy a colgar los tubos invertidos. Y conecto los electrodos a la batería. Aquí se produce hidrógeno, puesto que los iones positivos de hidrógeno, H+, van al polo negativo. Son cationes. Y los iones OH- van al polo positivo o ánodo. Son aniones. Y aquí podemos observar con claridad como el volumen de hidrógeno es el doble que el de oxígeno. Vamos a comprobar que lo que hay en el tubo es hidrógeno. Para ello, voy a quemarlo. Se oirá un pequeño ruido. Y ahora, para el caso del oxígeno, lo que voy a hacer es quemar un trocito de madera. Y ahora, para finalizar, voy a fabricar un poquito de agua. Se trata justo de la reacción inversa a la anterior. A partir del hidrógeno y el oxígeno que se desprende, los quemaré y se combinarán produciendo agua. Se trata de una reacción exotérmica. En cambio, la electrólisis era una reacción endotérmica. Y antes de terminar, quiero enviar un cordial saludo a Deidson Acevedo, de Brasil, y a David Pérez Pradillos, de España. Nos vemos los lunes en CienciaViz. CienciaViz.